hola hola chicos chicas bienvenidos de nuevo a un vídeo más en esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer estos aretitos con estos corazoncitos y en esta ocasión estuve utilizando la puntada cuadrada que el acabado se mira como si hubiéramos hecho esto en telar con la diferencia de que no se notan los hilos como en el telar es una puntada muy sencilla ya anteriormente les mostré esta puntada en un vídeo y para estas piezas que están aquí estuve utilizando mi yuki redondo en el número 11 0 pueden utilizar las piedritas que ustedes tengan pueden ser mi yuki delicas mi yuki redondo o incluso mostacillas aquí tengo esta pieza y en esta estuve utilizando mostacillas son estas de aquí estuve utilizando estos dos colores y pueden ver que el corazoncito quedó muy bonito a pesar de que las mostacillas son un poquito más irregulares en tamaño pero quedó también muy bonito así que pueden ustedes utilizar mostacillas o también mi yuki redondo como lo que estuve utilizando en estas o también pueden utilizar delicas y los corazoncitos ustedes los pueden utilizar para aretes pulseras un colgante o un dije como ustedes lo quieran utilizar a mí me gustaron mucho estos aretitos se ven muy bonitos están muy bonitos y como ya se acerca el día de san valentín pues creo que están perfectos para estas fechas así que espero que les guste este vídeo recuerden que si quieren ver el diagrama del diseño se los dejo en instagram antes de continuar las invito a suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales no olviden también activar las notificaciones y bueno ahora sí vamos a comenzar con este vídeo en esta ocasión voy a utilizar dos colores de mi yuki redondo pueden utilizar delicas también o mostacillas estos parecen mostacillas pero son mi yuki redondo en el número 11 0 aquí pueden verlo estoy utilizando uno en el color oro y uno rojo como les dije también pueden utilizar mostacillas estas son las que yo compro las compro en hobby lobby y son las que yo puedo conseguir y en cuanto a la calidad se ven muy bonitas pero no son del mismo tamaño hay algunas que vienen más pequeñas más grandes no queda un acabado prolijo cuando hago este tipo de diseños como en forma de figura así que normalmente por eso es que no utilizo mostacillas en los diseños que hago pero también pueden utilizar mostacillas ok también voy a estar utilizando una aguja siempre que trabajo con mostacillas utilizo una aguja más pequeña en este caso podría ser número 10 o número 11 pueden utilizar también la del número 12 pero con esta puntada que voy a estar utilizando se tiene que pasar la aguja y el hilo varias veces en algunas de las mostacillas y al ser mostacillas es un poquito más complicado ya que el agujerito es un poquito más pequeño y suele saturarse muy rápido y es un poquito complicado pasar el hilo así que les recomiendo utilizar una aguja ya sea del número 10 o del número 11 que son las más pequeñas y estas agujas yo las compré en walmart también voy a estar utilizando este hilo en el color oro este es un hilo de nylon en la talla d y este hilo lo compré en la tienda michael's venían en este paquetito como les digo son de la talla d venían cuatro son de esta marca que se llama bidoloon también voy a estar utilizando este tipo de aretes en forma de anzuelo estos los compré en walmart y también voy a estar utilizando estas argollitas o jumping rings estas son de 4 milímetros y las compré en hobby lobby estas son las más pequeñitas que yo he encontrado y se las recomiendo en caso de que estén utilizando mostacillas o miyuki redondo si están utilizando adélicas pueden utilizar incluso otras que son un poquito más gorditas más gruesas en este caso si son mostacillas o miyuki redondos y les recomiendo que sean estas que son pequeñitas aquí ya coloque mi hilo en la aguja y con lo que más o menos 80 centímetros de hilo y voy a comenzar pasando por mi aguja un stopper que puede ser una mostacilla o cualquier piedrita que ustedes tengan esta nos va a servir para detener nuestras delicas así que puede ser en el número color y tamaño que sea la voy a pasar por mi hilo y aquí voy a dejar un pedazo de hilo bastante largo no es la mitad del hilo es un poquito menos de la mitad más o menos unos 15 a 20 centímetros de hilo estoy dejando aquí esto lo voy a utilizar para terminar mi pieza así que ahora voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante en esta piedrita y esto lo hago dos veces así ya queda sujetada esta piedrita y esto nos va a ayudar a que no se muevan nuestras mostacillas o nuestro miyuki la puntada que voy a estar utilizando el día de hoy es la puntada cuadrada voy a comenzar pasando las siguientes piedritas estoy pasando tres en este tono oro dos rojas tres en el tono oro dos rojas y tres en el tono oro las paso por el hilo hasta mi piedrita que es el stopper así ahora aquí vamos a comenzar con nuestra puntada cuadrada tomo una de este mismo tono oro y voy a pasar mi aguja aquí de arriba hacia abajo en la última piedrita que tenemos aquí paso mi aguja jalo el hilo y aquí ya tenemos nuestra primera piedrita de la siguiente vuelta ahora paso mi aguja en esta piedrita y tomo otra de este mismo tono la paso aquí en la segunda hacia arriba jalo el hilo paso mi hilo hacia acá y me regreso en esta jalo el hilo ahora voy a tomar el tono rojo voy a colocar cuatro seguimos los mismos pasos tomo la siguiente piedrita que me toca de este lado paso la aguja de atrás hacia adelante jalo el hilo paso mi hilo hacia acá y me regreso por la roja tomo la siguiente roja recuerden que son cuatro tomo esta siguiente paso el hilo jalo paso el hilo hacia acá y paso hacia abajo en esta paso mi aguja de abajo hacia arriba paso mi aguja de abajo hacia arriba paso el hilo hacia acá hacia abajo y me regreso hacia abajo por la que acabo de colocar y jalo el hilo tomo la siguiente roja paso la siguiente de este lado pasando la aguja de abajo hacia arriba jalo el hilo paso hacia acá y paso mi aguja hacia abajo en la que acabo de colocar así, ahí ya tenemos 4 en el tono rojo, ahora tomo de nuevo una del color oro paso aquí, tomando la siguiente que me toca paso el hilo así a este lado y me regreso ahora de nuevo tomo el rojo, voy a colocar 4, tomo la siguiente piedrita paso la aguja de abajo hacia arriba jalo el hilo hacia acá y me regreso aquí por esta que acabo de colocar repetimos estos pasos con las 4 rojas gracias aquí ya coloqué las 4 rojas, de nuevo voy a tomar este tono de color oro y coloco 2 siguiendo los mismos pasos es muy sencilla esta puntada, muy repetitivo todo solo tienen que seguir el diseño que están creando y el resultado queda como si hubiera sido hecho en telar esta es la última ahí paso y así cerramos esta vuelta al principio se puede ver un poquito chueco pero poco a poco va tomando forma ahí terminamos la vuelta, entonces ahora voy a voltear así para seguir trabajando de arriba hacia abajo ahora voy a continuar con la siguiente vuelta voy a comenzar con este tono, voy a colocar 2 hacemos los mismos pasos tomamos la que nos toca a un lado ahí colocamos, pasamos hacia abajo así tomo la siguiente de este mismo tono paso la aguja de abajo hacia arriba solo por una así paso el hilo hacia acá y me regreso hacia abajo y así continuamos con todas las piedritas ahora voy a tomar el tono rojo voy a colocar un total de 9 continuamos de la misma manera colocando todas las piedritas es lo mismo, ok gracias gracias aquí ya coloqué las 9 piedritas rojas ahora de nuevo tomo el mismo tono oro y coloco 2 vamos repitiendo los mismos pasos aquí terminé la vuelta de nuevo volteo el trabajo hacia arriba para seguir trabajando hacia abajo voy a continuar la siguiente vuelta trabajando de arriba hacia abajo y de nuevo tomo este mismo tono oro coloco 2 y coloco 2 de nuevo tomo el tono rojo y coloco 9 y coloco 9 y coloco 9 aquí ya coloqué las 9 en el tono rojo vuelvo a tomar este tono y coloco 2 aquí tenemos 4 vueltas con la misma cantidad de piedritas de piedritas de mostacillas o miyuki redondo a veces me equivoco y les digo mostacillas o miyuki pero estamos utilizando miyuki redondo de aquí en adelante voy a estar comenzando a hacer disminuciones lo que voy a hacer es pasar mi aguja hacia acá por 2 así solo pasé 2 me voy a regresar aquí por 1 así volteo el trabajo de nuevo y de nuevo voy a comenzar con este tono oro voy a colocar 2 ahora tomo el tono rojo voy a colocar 7 aquí ya coloqué las 7 rojas vuelvo a tomar el tono oro y coloco 2 así ya tengo las 2 en este tono y así termine esta vuelta de nuevo voy a hacer una disminución y me regreso aquí pasando por 2 y aquí tomo 1 hacia abajo doy la vuelta de nuevo el dar la vuelta es completamente opcional a mi me resulta un poco más cómodo ir trabajando de este lado de arriba hacia abajo pero lo pueden hacer de abajo hacia arriba como a ustedes se les haga más fácil de nuevo voy a tomar este tono y voy a colocar 2 paso aquí de nuevo tomo el tono rojo voy a colocar 5 aquí ya coloqué las 5 rojas vuelvo a tomar este tono y coloco 2 así termino esta siguiente vuelta ahora de nuevo paso por 2 hacia arriba así jalo bien el hilo tomo esta que está a un lado y paso la aguja hacia abajo solo por una y de aquí volteo mi trabajo de nuevo hacia abajo y vuelvo a tomar este mismo tono voy a tomar esta que me queda a un lado y voy a colocar paso hacia abajo por la que acabo de colocar y vuelvo a tomar otra de este mismo tono y repetimos los mismos pasos ahora tomo de nuevo el tono rojo y coloco 3 y ya coloqué las 3 rojas tomo de nuevo el tono oro y coloco 2 y así termino esta vuelta me regreso de nuevo en esta que está a un lado paso por 2 paso ahora una hacia abajo que es esta doy vuelta mi trabajo de nuevo y vuelvo a tomar este mismo tono y coloco 2 tomo esta que me queda a un lado de donde salió el hilo jalo y paso hacia abajo tomo otra más de este mismo tono y tomo una roja de nuevo tomo este tono y coloco 2 ahora de nuevo hago disminución con el hilo pasando por 2 hacia arriba hay que jalar bien el hilo para que nuestra pieza quede bien firme paso por una hacia abajo doy la vuelta vuelvo a tomar este tono voy a colocar 3 paso en esta que me queda a un lado ahora de nuevo hago una disminución con el hilo paso por 2 jalo el hilo me regreso por 1 doy la vuelta y aquí tomo una más en este tono la paso aquí en la del medio paso de nuevo hacia la que acabo de colocar y me regreso hacia acá paso por estas dos y jalo el hilo así terminamos esta primera parte del corazón solo falta terminar acá también voy a hacer algunas disminuciones y esto lo voy a hacer con este hilo que dejé al principio este así que este hilo que tengo aquí lo voy a ir perdiendo pasándolo hacia atrás por algunas de las mostacillas o mi yuki redondo simplemente me tengo que ir alejando del final que fue aquí donde terminé simplemente me voy pasando hacia acá pasando por algunas de las piedritas o mostacillas no hago ningún nudo simplemente voy pasando ya corté el primer hilo ahora voy a tomar este que dejé aquí al principio y voy a quitar esta mostacilla o piedrita que coloque aquí para tomar mi aguja y ensartarla ya ensarté el hilo ahora que voy a continuar para terminar las disminuciones que me faltan de este lado y como les digo es disminución así que voy a pasarme a esta vuelta anterior y paso la aguja por dos tomo una hacia arriba y aquí voy a comenzar a hacer mis disminuciones voy a tomar este tono y voy a colocar cinco aquí cuando digo que es una disminución es porque estamos dejando esta entonces si el hilo lo tenemos aquí vamos a comenzar de aquí hacia abajo porque ya estamos dejando una piedrita al ser una disminución y aquí ya tengo las cinco de este tono aquí me voy a regresar haciendo una disminución tomo esta de aquí y una roja tomo una hacia acá volteo así vuelvo a tomar este mismo tono voy a colocar tres aquí dejamos esta que ya es disminución tomamos esta chau así aquí ya terminé las disminuciones de este lado ahora me voy a ir hacia acá para continuar con las disminuciones en este extremo voy a pasar mi aguja hacia acá paso por estas ahora me paso a la vuelta anterior que es esta y paso mi aguja hasta aquí de nuevo tomo este mismo tono y voy a colocar 5 ap se no 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 Y ya está. Aquí ya tengo las 5 en este tono, me voy a regresar por 2. Tomo 1 hacia abajo. Le doy la vuelta de nuevo a mi trabajo y ahora voy a tomar de nuevo el mismo tono y coloco 3. Y así queda terminado ya nuestro corazoncito. Ahora voy a ir pasando mi aguja con mi hilo hacia abajo para esconderla entre algunas de las piedritas o mostacillas. Gracias. Así ya quedó terminado este corazoncito. Ya escondí los hilos y necesitamos 2 corazoncitos iguales. Ahora estos 2 corazoncitos los vamos a unir. Vamos a unirlos de esta forma. Colocando esta argollita aquí en esta y en la punta del otro corazon. Voy a tomar la argollita con mi pinza y con ayuda de otra pinza voy a abrirla. Tomo uno de los corazones y paso la argollita en esta. Tomo la otra pieza y voy a pasar aquí en la punta. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no romper las piedritas. Ahora simplemente vamos a cerrar con ayuda de las 2 pinzas. Ahora voy a tomar otra argollita y esa la voy a colocar en esta, esta piedrita de aquí, la que queda hacia adentro. Aquí voy a tomar mi arete en forma de anzuelo, lo voy a colocar de esta manera. Y cierro de nuevo esta argollita. Y así ya queda terminado nuestro arete. Pueden hacerlos de 3 corazones también. Y bueno chicas, así ya quedan terminados nuestros aretes con estos corazoncitos en esta puntada que se llama puntada cuadrada. Son muy sencillos de hacer, espero que les haya gustado. Recuerden que el diagrama se los dejo en Instagram. Y bueno chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy muy pronto en otro video. Bye!